Bueno, sí, nosotros hoy es un gran día para el boxeo Santa Mariano, que está dirigido por acá por Hernán Nieva, en esta escuelita que hace un par de meses comenzó, dio iniciativa y que tiene muchísimos chicos. Así que hoy contamos con la presencia de Luca Rafael Valls, quien es el padrino de la escuela de boxeo municipal, y bueno, por supuesto, con el señor entrenador Hernán Nieva y también de León Aparicio, y con la presencia también de la señora Jennifer Rajido, que es boxeadora profesional de Catamarca, que es la primera boxeadora profesional. Así que bueno, un honor para mí recibirlo acá en la oficina de la edición de deportes, y bueno, con una actividad linda que va a estar a cargo ahora de Lucas, donde los chicos aficionados al boxeo van a poder tener la posibilidad de estar y recibir la enseñanza de un profesional y con una larga trayectoria en Estados Unidos, siendo campeón en distintas categorías, y bueno, para nosotros va a ser un honor, y espero que lo podamos aprovechar al máximo, toda su experiencia, su conocimiento, que va a ser volcado hoy en la actividad que van a tener, ¿no? Bien. Conversamos. Primeramente, bienvenido a Santa María, bienvenido a nuestro medio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me ha agradecido. Me ha recibido muy bien Santa María, así que es algo muy importante. Bueno, Lucas, queríamos saber cómo tomás esto cuando sentís que en otros lados haces una partida de una escuela y lleva tu nombre. La verdad que mucho orgullo. Se me pone la piel de gallina porque soy una persona muy orgullosa de que la escuela de boxeo lleve mi nombre, gracias a Hernán, al secretario de Deporte, y bueno, y al intendente que han puesto a todo para que Hernán trabaje firme con Leo Aparicio y el otro chico, Martín, Maxi. Así que eso es algo muy lindo para toda la gente de Santa María. Bien. Bueno, ya te comentaron, obviamente, cómo es la realidad acá, los chicos que quieren meterse, quieren practicar. El boxeo en general, ¿qué significa? La verdad que el boxeo es algo, un deporte que muchos, muchos chicos, mucha gente lo quiere hacer porque eso te lleva a que lleve una vida sana, ¿entendés? El deporte lleva una vida sana y bueno, y el boxeo hay muchos chicos que les gusta, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu mensaje para los santamarianos, para los que quieran practicarse, para las chicas, para los chicos que quieren meterse en la escuelita? Bueno, el mensaje mío para toda la gente de Santa María, primero, que es muy bueno que vuelva el boxeo, ¿me entiendes? Porque hace mucho que no estaba el boxeo en Santa María, gracias a Hernán, ¿me entiendes? A Leo, que ellos han apostado en la escuela de boxeo, y bueno, y también gracias al secretario de deporte y al intendente que ellos han dado el ok, ¿me entiendes? Y bueno, y decirle a todos los chicos que se sumen, que es algo, un deporte muy lindo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque te saca de la calle, te saca de muchas cosas que a veces se llega, así que, y bueno, decirle que se sumen, que se sumen los chicos, no hace falta solamente competir, ¿me entiendes? Lo puede hacer como boxeo recreativo, que es algo muy importante, ya Hernán va a decir los horarios que va a tener la escuela de boxeo funcionando, ¿no? Bien. Bueno, contame un poquito de tu actoría, volvés de una competencia que ciertamente no te fue tan bien, pero bueno, ¿qué tenés en la agenda ahora? Bueno, la verdad que, bueno, yo soy campeón de tres instituciones, como sea, latino del Consejo Mundial de Boxeo, campeón mundo hispano del Consejo Mundial de Boxeo, campeón provincial, soy profesional del 2008, vengo, bueno, vengo de combatir en Estados Unidos, tuve un traspié ahí por la derrota que tuve, pero bueno, todo eso sirve, y ahora solamente seguir trabajando, que eso siempre lo he hecho, siempre, nunca bajo los brazos, seguir trabajando, y yo pienso que ya en unos días ya voy a tener novedad para una pelea. ¿Nacional o tendrás que salir de nuevo? No, internacional de vuelta, internacional de vuelta. Bien. Bueno, último mensaje entonces para el Santamaría que está viendo, que se llegue por la escuelita. Sí, hoy a las 15 horas vamos a hacer un entrenamiento acá en la escuela de boxeo, están todos invitados, como sea, toda la gente que quiera llegarse acá va a ser recibido, va todo el periodismo, ¿me entendés? Así que los esperamos hoy a las 15 horas, voy a hacer un entrenamiento yo con mi señora Jennifer, que es boxeadora profesional también, así que los esperamos todos.